¡Aaah! Concedemos al Consejo de Santo Domingo de la Calzada para que sus hombres hayan cada año feria en su villa y porque esto sea firme y estable mandamos sellar este privilegio con nuestro sello de plomo Dios guarde a nuestro Señor el Rey ¡Y viva Santo Domingo de la Calzada! ¡Viva! Bueno, soy David, David Mena soy el alcalde de la noble ciudad de Santo Domingo de la Calzada y nada, pues otro año más ejerciendo el privilegio que nos concedió el Rey Alfonso X en el 1270 somos una ciudad con mucha historia, con muchas tradiciones y otra vez, pues bueno, volvemos a hacer referencia en el norte de España tiene un impacto económico bastante importante primero es porque nos sale porque es cultura nuestra somos un hito dentro de lo que es el Camino de Santiago y bueno, y esto es una parte más de nuestra historia tan completa que tenemos y nuestro rico patrimonio pero es indudable que siempre hay que ver la repercusión económica y estos días, pues la gente ya lo tiene en su agenda si se quiere trasladar a otra época, a la época medieval quiere tener productos de calidad, ver actividades muchas cosas que te trasladan, como digo, a la Edad Media y para nosotros, además de un impacto económico y que también, pues bueno, para los que vivimos aquí cotidianamente es un poquito de incomodidad, porque hay ríos de gente pero sí que se agradece todo lo que es el auge de Santo Domingo que es una ciudad muy turística pues la gente tiene que venir con pretensiones tan sencillas es como pasar un buen rato disfrutar de todas las actividades que son muchas que tenemos aquí programadas ir a ver y probar los productos que hay en el mercado del camino en la carpa o en el mercado medieval que son todos productos y artesanías que son dignas de ver tenemos la ecoferia, que tenemos productos ecológicos una feria también de antigüedades y vintage y todo eso nos ofrece un abanico de posibilidades que yo creo que a la gente le gusta también tenemos, somos referencia en Belénes que tenemos en la propia catedral que es nuestra joya de la corona y también de lo que es el convento de San Francisco que tenemos un Belén de Playmobil de 160 metros cuadrados que les encanta, a los pequeños y no tan pequeños y el Belén napolitano que tenemos en la catedral que de Santo Domingo es conocido siempre que hablo de la catedral del gallo y la gallina que están dentro del templo pues que están todos invitados al final además es un abanico de posibilidades que es toda la comarca y no solo la ciudad de Santo Domingo que se llena y para nosotros pues es una bendición hemos puesto mucho esfuerzo este año después de que todos sabemos que venimos de una época complicada y con todo su esplendor este año yo creo que volvemos a ser una referencia a nivel del norte de España entonces pasamos del carácter mercantil también a un carácter turístico entonces invitarles a venir yo siempre digo que nosotros trabajamos y somos el ayuntamiento el engranaje de todo esto de todos los mercados y nuestra última pretensión es que la gente se vaya con muy buen gusto y con ganas de repetir hay gente que lo tiene en la agenda y ya vienen todos los años y los que no conocen Santo Domingo de la Calzada que se acerquen, que están invitados pues soy Miguel y soy guía turístico y hoy estoy en la oficina de turismo de Santo Domingo pues ubicando y apoyando a mi compañera en un día que hay más gente de lo habitual con la feria pues a lo largo del día va a haber diferentes eventos desde pasacalles que aunque están planificados muchas veces son portuitos o sorpresas a teatralizaciones como van a ser unas bodas que se van a hacer en las plazas a montadas a caballo entonces hay un poco de todo y luego como siempre los puestos que están y bastantes actuaciones espontáneas que eso también es habitual el mercado está hasta el día 8 y está abierto prácticamente todo el día depende también del puesto hay gente que cierra para comer muchos de ellos no que están desde las 9, 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y algunos casos hasta más aunque los turistas tengamos la idea de que vienen a hacer poco A, B y C sí que es cierto que cada uno tiene sus intereses hay gente que viene por la artesanía hay gente que simplemente viene porque es algo diferente y quiere venir a ver a lo que se encuentra otros que vienen por los pasacalles y las estaciones otros un poco por el conjunto otros a veces encuentran en esto un motivo de encontrar el patrimonio porque sitios como Santo Domingo muchas veces aunque ya se empieza a conocer más quedan hasta para la propia población riojana desubicados y de repente empiezan a oír que hay un Belén napolitano o que hay patrimonio X que no conocían vienen y lo descubren entonces hay un poco de todo yo creo que con esto lo que se pretende es revitalizar o rememorar o personificar muchas leyendas atribuidas al santo el ejemplo del comendador el caso del gallo o la gallina que tanto se ha comentado del ahorcado, etcétera, etcétera entonces lo que se pretende un poco es dar voz y poner cuerpo a leyendas que se ven en cuadros que se leen en textos y que pueden en un momento dado echar atrás a mucha gente que yo entiendo que leerse un documento del siglo XIV pues no es atrayente a la población promedio española pero si ve a una persona montada a caballo pues puede que lo entienda mejor así que el mercado se centra tanto en la parte económica que puede venir bien a municipios afectados por no ser grandes ciudades que ahora mismo seguimos en proceso de despoblación y este tipo de dinamizaciones vienen bien pero también existe una parte cultural importante porque en comunidades como la Rioja cuya imagen es el vino y las bodegas sí que es verdad que permite dar foco al valor patrimonial que tienen muchísimas localidades de nuestra comunidad Santo Domingo posiblemente sea una de las comunidades con más patrimonio que tiene la comunidad autónoma tiene desde una catedral magnífica con obras nada baladí y tenemos autores como Arnau no, Arnau de Bruselas no Damián de Forment, perdón maestro de Arnau de Bruselas que es de los mejores retablistas españoles tenemos templos que ya no son solo la catedral tenemos conventos ermitas con un valor patrimonial incalculable y que el mercado ha servido para ponerlas en el mapa porque muchas veces Santo Domingo pues es la catedral es la gallina y el gallo que está muy bien pero al ubicar el mercado en estos espacios los belenes que están un poco relacionados también con el mercado y salir un poco de estas tres calles que se visitan siempre sí que ayuda a dar un poco una mayor perspectiva del patrimonio de la ciudad y desde luego sirve para recordar a los riojanos que podemos visitar no solo estos días sino continuamente una ciudad que tiene mucho que ofrecer más allá de este mercado tienen mucho patrimonio tanto natural como cultural y de hecho en un día no se puede ver les ha visto desde aquí pues a ver yo hago varias cosas yo tallo madera tallo piedra también soy herrero pero hoy en concreto estoy de cantero de tallista de piedra siempre va a haber algo de mercado con esto porque siempre hay restauración o siempre hay gente que tiene dinero y quiere pagarlo pero es difícil es difícil mantenerse de esto y hacerse un hueco y currar de esto son procesos muy largos que requieren muchas horas de trabajo yo creo que es muy importante saber de dónde venimos y es como sociedad como humanidad creo que es importante que haya gente que que mantenga esto y cada vez estamos más evolucionados cada vez vamos a trabajar menos y van a trabajar más las máquinas por nosotros y siempre va a haber un pequeño espacio de poca gente que podamos hacer esto que deberíamos poder es deber con la sociedad creo yo cuando trabajas con un material tienes que sentir como una conexión con ese material tienes que entenderlo es como como hablar con él mentalmente de alguna manera metafórica no no pero acaba y como son muchas horas con una cosa acabas desarrollando algún tipo de vínculo emocional con la pieza así que yo diría que sí que cada una de las piezas tiene tiene algo de mí o sea tienen horas tienen horas y horas de mi vida o sea he dedicado más tiempo a algunas de las piezas que a personas ¿no? realmente como ahora mismo es difícil vender piezas y trabajar solo de esto me parece por un lado laboralmente muy buena salida porque me da la oportunidad de mostrar lo que hago sin tener que hacer una pieza por encargo con teniendo yo libertad para trabajar didácticamente me parece interesante porque viene gente que igual nunca ha tenido contacto con un tallista con un herrero lo ve hay gente que alucina ¿no? porque no a todo el mundo se le ocurre coger un hierro y ponerse a darle golpes a una piedra a ver que sale y bueno me parece que está muy bien poderlo explicar a la gente cómo funciona el oficio no sé que se ponga en valor que la gente entienda que por ejemplo esto que hay detrás nuestro no es un cacho piedra sino que hay un trabajo y un esfuerzo humano de trabajadores de la época increíble ¿no? nosotros venimos de Madrid estamos aquí para ver la feria medieval de Santo Domingo de la Calzada hemos venido un grupo de 20 y tantas personas a una casa rural ¿cuántos han dicho oye ¿y no es a Santo Domingo? efectivamente de una feria medieval hemos venido y aquí estamos mirad con los carros que no sé lo que llamo una mujer que aparece por aquí o sea aquí estamos tan tranquilos intentando beber vino y cerveza ahora mismo vosotros habéis dicho que deberíais a beber vino y se os cierra la catedral no vais a protestar al bar de al lado al bar de al lado ¡Gracias a Santo Domingo por vuestros aplausos y vuestros apoyos! nosotros somos el grupo de danzas medievales Octava Milla de Utebo Zaragoza y animamos las ferias medievales esta en concreto es el cuarto año que venimos y actuamos antes de la boda y durante entre los mercadillos lo que hacemos es ensayar todo el año para poder llegar a estos sitios y que la gente se divierta es importante que se divierta es rescatar danzas del pasado pero que la gente lo pase bien si la gente no lo pasa bien pues se aburren y se van aquí hay mucha gente aquí hay mucha gente quizá la feria medieval de las más importantes de España sea la de Teruel y Santo Domingo no le tiene nada que envidiar somos apasionados de esto que nos pegamos todo el año currando para poder hacer unas danzas en condiciones para que vengamos hasta Santo Domingo nosotros desde Zaragoza gente del País Vasco de Pamplona para venir aquí a La Rioja y disfrutar disfrutar de este espacio y disfrutar de esta historia soy la vicepresidenta del mercado medieval desde septiembre este mercado lo que veis aquí el mercado medieval empieza a elegir artesanos mandan correos con lo que es su producto se elige el producto se cuida que sea de la zona que sea un producto artesano sobre todo y este año por ejemplo tenemos 84 puestos ¿vale? los de comida normalmente son asociaciones del pueblo para que ya pues ellos también tienen un ingreso fuera parte para eso y nada y creamos las casetas lo que nos identifica un poco con los demás mercados son las casetas que las ponemos nosotros lo que es una parada de madera las hacemos nosotros las animaciones de calle también vienen contratadas contratamos compañías contratamos fustas torneo de caballos aves también ajedrez participativo que ese sí que lo sacamos del público y luego nuestro nuestro pues es el que participen niños del pueblo es el desfile de inauguración el de clausura con las figuras de los corregidores y la boda medieval que se celebra el jueves que también sale con gente del pueblo mi teléfono todo el rato o sea todos los artesanos tienen mi teléfono se les saltan las luces yo voy los caballos a qué hora salen hay que apagarles las luces de las farolas también tengo yo las llaves del ayuntamiento para apagar eso sí hay que estar todo el día hasta las 10 que cierran incluso hasta que llegue seguridad que me quedo no me he levantado a las 8 menos cuarto porque tenemos vigilancia de seguridad por ver si la noche había ido bien porque ellos se marchaban a las 9 de la mañana a ver si la noche estaba tranquila si no había vivido movimiento de nada y todo muy tranquilo y mejor así más tranquilos todos luego ya todo sobre ah todo el día a la calle no existe el frío para nosotros no existe vainato vamos muy forrados o sea que no existe luego el último día pues el último día recogeré recogeré las escuelas que hay clase y el sábado sí que no pienso poner un pie en la calle ni por asomo voy a ir del sofá a la cama y de la cama al sofá es todo lo que pienso hacer todos somos todos lo hacemos altruistamente ¿vale? ninguno de la asociación cobra ningún nene cobra les hacemos una fiesta y la tenemos este viernes entonces pues todavía queda hacer eso y les damos un pequeño detalle todos los años les damos un pequeño detalle a los nenes que participan una especie de regalito y ya está estas ferias son cuatro mercados cuatro mercados que están en todo el pueblo nosotros llamamos más la atención a la gente pues bueno pues porque un medieval siempre tiene mucha animación pero está la carpa está la ecoferia y está el mercado de antigüedades somos cuatro mercados en los mismos días ¿qué supone va a ser todo domingo? pues una inyección de economía al final es mucha gente la que viene mucha gente que se queda a comer ya en restaurantes para pasar el día o sea unos 100.000 visitantes nos suelen visitar yo creo que con la inyección de economía que nos mete porque al final son unas fechas pues bueno tampoco tenemos más turismo en verano con el mercado con el camino de Santiago que lo que es en invierno y al estar en invierno este mercado pues claro metemos una inyección de economía para luego ya las navidades que las tienen a la vuelta a la esquina pero ya te digo lo que nos caracteriza a nosotros es eso que las casetas las ponemos nosotros que ellos no tienen que venir con parada que no están bajo un plástico que son muy artesanas y al final pues eso palos y arpillera la arpillera de los toldos da un olor particular a este mercado al no ser una carpa como al uso en cualquier mercado le da un olor entonces eso las hierbas la lavanda los inciensos al final es un olor por aromas nosotros montamos el mercado siempre por aromas en cada plaza hay una cosa distinta que huele diferente es un atractivo también para la nariz la gente llama la nariz el privilegio de Alfonso X solo nos lo dar estos tres días pero bueno el tener las llaves del ayuntamiento y todo eso no lo tengo de normal no pero bueno invito a la gente que venga a conocer este mercado que merece la pena tiene muchísimos espectáculos en la calle los tiene de 10 de la mañana a 9 y media de la noche no tiene cierre y que se animen y que vengan a conocer un mercado artesano y con olores distintos y que vengan y que vengan a conocer